Nos encontramos con Jerónimo de Sierra, un conocido de la casa, integrante de la red CLACSO, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales, investigador, activo emérito a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro emérito de la Academia Uruguaya de Ciencias, ex presidente de ALAS, ex directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de CLACSO, ex vicerector de la Universidad para la Integración Latinoamericana, de la UNILA, entre muchísimas otras cosas que podríamos agregar en el currículum, pero que realmente es un placer tenerlo aquí, porque nos da la posibilidad de avanzar sobre muchas cuestiones relacionadas con la historia uruguaya en el marco de las cuestiones regionales. Jerónimo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en CLACSO. Muchas gracias a ustedes, muy amables, con mucho gusto. Bueno, la verdad que como siempre un placer, porque tu mirada nos permite ir circulando entre diferentes lugares de nuestra América, pero en particular, y en primer punto, entendiendo que la respuesta es compleja hacerla en pocos minutos, pero que es interesante poder abordarla, es ¿dónde te encontrabas hace 50 años? ¿Y cuál era el estado de situación de Uruguay hace 50 años? Con esa pregunta ya podemos hablar un ratito. Bueno, yo tuve que salir de Montevideo en diciembre del 72, asilarme, digamos, en Buenos Aires, por las circunstancias ya de represión, me habían tocado dos o tres veces, entonces, bueno, tuve que salir a fin de año, y por lo tanto, estuve en Buenos Aires un mes o dos, y volví a París, donde yo había trabajado y estudiado, con Turén, y entonces volví allá, que tenía gente que me recibía. Un cierto sostén, digamos. Ya me podía dar el trabajo también. Claro. Y bueno, ya la crisis en Uruguay estaba muy extrema, ¿no? Y entonces, bueno, en París, efectivamente llegué a la casa de uno de los compañeros, en la época de trabajo con Turén, me quedé en la casa, hasta que conseguí un lugar para quedarme, pero los primeros meses de 73 me estaba instalando en París, y arreglando con Turén para volver a trabajar, esas cosas, y acompañando las noticias, o sea, que me agarró el golpe en París. El golpe, golpe, en fin, se veía venir, ¿no? O sea, que yo estaba en París, pero, de alguna forma, mi cabeza era como si estuviera todavía en Montevideo, porque recién había salido, incluso, me acuerdo que estaba terminando de escribir un artículo sobre el pre-golpe de febrero del 72, que había sido bastante confuso en Uruguay, en algunos aspectos, sí, confuso, hubo sectores que claramente lo condenaron, y otros que fueron más ambiguos, y otros que lo apoyaron, en fin, y entonces escribí un artículo para el Congreso Mundial de Sociología, que iba a ser en Toronto, creo, no me acuerdo, pero yo iba desde París, sobre ese, que después lo publiqué en el libro, que sacó claxo de la antología esa, donde analizo la complejidad del avance de los militares, y sobre todo, y ahí ya entra un poco en cómo estaba el Uruguay, sobre todo vinculando lo político y lo político-militar con la situación global económica, macroeconómica del país, y el movimiento general de reestructura que había de las economías de la región. Entonces, todavía el Plan Condor estaba desbozándose, desbozándose, le faltaba un año o dos para ponerse en plena actividad, pero ya había varios elementos que asomaban, pero entonces en ese artículo y los artículos que yo escribí sobre el Uruguay en ese momento, trataban de vincular lo más posible la crisis del modelo económico con la crisis política, en el largo plazo, no la coyuntura, en el largo plazo, mostrando, digamos, que las políticas de represión que venían desde Pacheco Areco y las políticas de resistencia popular que eran muy importantes, estudiantiles, obreras, clases medias, profesores, todos los trabajadores del Uruguay en los años del golpe estaban integrados a la Convención Nacional de Trabajadores y todas las agrupaciones y corporaciones, todos los músicos del Sodre, de la Orquesta Sinfónica, todo el mundo estaba afiliado o su grupo, o su sindicato, todos tenían un sindicato y todos, entonces había una maduración muy alta de la organización de la sociedad y también de la política, porque el Frente Amplio ya estaba creado, tenía su representación parlamentaria, denunciaba muchísimo la situación, había varios intentos de destituir al senador Erro, que fue lo que motiva finalmente, formalmente, el golpe. el Parlamento no le da el desafuero a los militares, digamos, que lo piden y entonces, bueno, viene el golpe. Pero ya había una situación de extrema tensión donde había una reestructura global vinculada a las políticas norteamericanas, sin duda, ¿no? Después eso, con el tiempo se va sabiendo mucho más. Ya se sabía, pero con el tiempo ahora aparecen los documentos, han aparecido los documentos. Y en ese marco, ¿qué es lo que se inicia a partir de ese momento que en tu lectura, en la actualidad, entiendes que continúa, que deja rastros, que deja marcas, en esta relación entre lo político y lo económico, ¿no? Quizás, antes de eso, podemos también decir, hacer la misma pregunta, auto haciéndome la misma pregunta, la relación entre lo militar y lo político, quizás. Porque, claro, es la irrupción de los militares, que ya venían, el Estado de Guerra Interna ya se había decretado hace unos meses, ya habían derrotado al MLN, a los tupamaros, que estaban derrotados, militarmente y políticamente, estaban presos, la mayoría de los dirigentes, la mayoría absoluta, no sé cuánto, 90%, estaban detenidos. Y ellos igual la del golpe, porque la lógica del discurso era mucho más global, era enfrentar todo ese movimiento popular, popular, pero quizás podemos no usar la expresión movimiento popular, que tampoco era gastada, el movimiento social organizado, que es popular, pero digo, pero es el movimiento de los trabajadores, de la cultura, de los periodistas, de los obreros, de las fábricas, por supuesto, los estudiantes, estudiantes de secundaria, de preparatoria, de la universidad, muy organizados, muy movilizados, muy agitados, en nombre de, además, habían ido matando estudiantes, en la represión, o sea, era un clima, me acuerdo, en la facultad se suspendían las clases dos por tres, habían llevado presos un alumno, un profesor, era una agitación muy grande el contexto, entonces, la irrupción de los militares es más que la represión, pero al mismo tiempo, es la introducción de una represión de nuevo tipo, es más que la represión, porque es mucho más, es sacar a los civiles del gobierno, los dejan en el co-gobierno, pero es más simbólico, siga habiendo civiles en el gobierno, desde el presidente para abajo, pero, son secundarios, son subordinados, claramente, pero sobre todo, en materia de represión, pasa a imperar la represión con tortura sistemática, y dirigida a todos los movimientos políticos de izquierda, ya no es el MLN, está en primer lugar el Partido Comunista, que era el gran cuco, lógico, de todo el discurso de la seguridad nacional, todo se englobaba dentro del comunismo más o menos, aunque ellos sabían muy bien que una cosa era el Partido Comunista, pero los demás partidos chicos de izquierda, todos fueron reprimidos uno por uno, uno por uno, pero además de eso, algo que para Uruguay, por lo menos, es muy importante, hubo una represión de masas, una represión, que no es una palabra abusiva, hablar de represión de masas, porque todo el mundo era detenido, mucha gente era detenida, y era torturada, o sea que entrar en la averiguación en las fuerzas armadas militares y entrar a un cierto grado de tortura mayor o menor, que podían soltar o no soltar, la mayoría no lo soltaban, o lo soltaban a los seis meses o al año, y los tenían que volver a presentarse a los cuarteles, pero sobre todo la tortura sistemática generalizada, que a diferencia de la Argentina, donde los mataban, digo, no todos, pero muchos, muchísimos, en Uruguay, más bien lo mataban por accidente, localmente, digo, está el problema de los uruguayos en Argentina, que tiene su lógica aparte, se cruza con la represión argentina, pero, entonces se tortura a todo el mundo, a las madres, por sospechas, se las lleva, se las encapucha, profesoras, señoras, la idea era matar las ideas, digamos. Las ideas de izquierda en general, yo ahí publiqué un libro, justo cuando vino el golpe, yo me había ido esas semanas antes, meses antes, dos, tres meses, pero, había terminado un libro sobre el análisis de la relación entre los partidos uruguayos de izquierda y las ideas de desarrollo, revolución, un fichaje de todos los grupos que después del ejército lo usó, lo usó como documento, porque citaba hasta los pedazos que yo había citado y luego los ponía ellos, porque era muy minucioso el documento de todos los grupos, cómo analizaban la situación. A ver si me escapó por qué me acordé del libro ese. Por los niveles de persecución y de matar las ideas. Ah, claro, ahí está. Entonces ahí ellos fueron tomando cada uno de los grupos y grupejos, algunos grupitos o grupejos y los pasaron a todos por el sanedor. Hay muertos, desaparecidos y presos de todos los grupos. Aquellos que eran, salvo, bueno, no todos, hubo algunos que reprimieron menos, no importa ahora cuáles eran, pero uno o dos que reprimieron menos y los partidos de centro y de derecha tuvieron una represión mucho más leve, lógicamente. Era la izquierda lo que ellos atacaban. Pero entonces ese militarismo, y ahí vuelvo a la idea, no desapareció con la democracia, desapareció el poder formal de los militares, se redujo el número efectivo del ejército, soldados sobre todo, no de oficiales, de soldados. Pero, si hoy tenemos en Uruguay un partido militar como tenemos, Cabildo Abierto, no es un rayo en el cielo despejado del primaveral, es el producto de un proceso complejo de relación entre el militarismo y la ciudadanía y la política civil, digamos. Complejo en la derecha porque el general Manini es un hombre del aparato militar, es un general prestigioso, digamos, inteligente, que hizo una carrera que fue ascendiendo con todos los partidos blancos, colorados y Frente Amplio. Fíjense ustedes que ahí voy a tocar un tema delicado porque una parte del Frente Amplio tuvo un comercio especial con los militares y en especial durante los dos periodos que Huidobro fue ministro de Defensa y que tenía una relación muy especial con los militares a partir de su historia en la cárcel y en la prisión y las negociaciones que hicieron en su momento. Tanto es así que Manini Ríos cuando fallece hace pocos años Huidobro siendo ministro primero Huidobro siendo ministro estaba un poco enfermo se fue a vivir al Ministerio de Defensa fue a vivir al Ministerio vivía en la unidad jefa del ejército de los militares y Manini Ríos en el entierro dijo que era el mejor ministro de Defensa que había atendido el Uruguay o sea que que a su vez fue ascendido Manini Ríos en el gobierno del Frente Amplio la general habilitándolo después a ser candidato. Pero entonces tú dices que la lógica militar dentro de la política no solo que se instaló con fuerza durante la dictadura sino que continuó en el tiempo. Bajo otra forma bajo otra forma en el segundo plano con mucha más moderación lógicamente pero que ahora renace pero renace con fuerza porque se presentó en las elecciones fue bien votado y tiene un rol activo muy activo en el parlamento y es un partido que básicamente los cuadros son todos militares algunos de ellos con expedientes judiciales importantes. Pero ¿cómo se entiende eso en el marco de una sociedad torturada por la dictadura? ¿Se entiende por sectores de derecha que sostienen inclusive con las violaciones de los derechos humanos sostienen a militares con graves acusaciones se sostiene porque el marco de la justicia posiblemente no tuvo su camino con contundencia como si lo tuvo en otras partes de nuestra América o se sostiene porque ese intento de matar las ideas con la tortura terminó generando un efecto en una parte de la sociedad uruguaya Es ambiguo porque el militarismo ha estado muy solapado además no es un militarismo mesiánico Claro No es un militarismo mesiánico es un militarismo que toma la cara ideológica ahora O sea no sería Bolsonaro en la lógica así mesiánica de... No Va por el lado de los derechos humanos de derechos civiles va atacando todos los derechos de nuevo tipo los tratan de bloquear tratan de liberar a los presos militares que hay ¿no? Condenados por la justicia diciendo que son tan mal condenados que son presos políticos dicen son presos políticos este ponen en cuestión la transparencia de la fiscalía que los condena que en fin le proponen las condenas ponen en cuestión la justicia digamos entonces es un juego a dos o tres bandas pero donde los cuadros son todos ex militares de alto grado son mayores coroneles capitanes este entonces eso no es banal es el único país de América Latina donde existe eso entonces es un juego ambiguo donde los ministros de defensa tienen bloqueada el acceso realmente a la información interna de las fuerzas armadas donde ellos esconden toda la parte represiva de la dictadura donde por el paso de los años plantean que no hay que pensar bueno siempre no hay que pensar más en eso del pasado hay que mirar para adelante pero ahí volvemos a la pregunta inicial tuya también los civiles han dicho que hay que mirar para adelante también Sanguinetti que es un presidente muy prestigioso que es un encantador de serpientes en su capacidad oratoria y explicativa y su cultura él varias veces dijo que hay que mirar para adelante él no quería la represión él jamás habilitó la investigación para los acusados de delitos de lesa humanidad ¿cómo todo esto se construye? dos últimas cosas que me quedan ahí de las miles que podría haber para poder hablar contigo digo pero una de ellas es ¿cómo se construyen entonces los procesos democráticos en la actualidad en el marco de este panorama que tú nos dices en el caso es conectado ese periodo de comienzo de la dictadura con la actualidad con esa lógica militar política en el enlazamiento con lo político digo ¿cómo se construyen las democracias actuales teniendo en cuenta que las derechas y las ultraderechas empiezan a ser un tema muy complejo en la región digo con Bolsonaro con algunos procesos también en Chile que se dieron muy fuertes de las extremas derechas podemos pensar en Estados Unidos lo que pasa también en Argentina digo ¿cómo se construyen entonces procesos democráticos con sectores que militan la no justicia y el militarismo? yo creo que el caso de Uruguay es es interesante porque aquí es evidente que los fundamentos de la democracia con base social son fuertes incluso con base política porque el punto de vista legislativo es una democracia plena los derechos las autonomías los poderes pero esta trabazón con el empuje de las derechas que en Uruguay también hay está más trabado las derechas están más trabadas están más trabadas pero tenemos un gobierno de derecha nosotros dirigido básicamente por el herrerismo que es un factor sector de derecha del partido nacional no es la extrema derecha pero tiene en su seno la extrema derecha entonces la extrema derecha ahora toma varias caras esas entonces yo diría que en cierto modo en Uruguay es un laboratorio en este momento en qué medida el dinamismo y el funcionamiento razonable del juego de los partidos políticos tradicionales incluyendo el Frente Amplio que ya es un partido tradicional claramente logra ahogar renacer de las derechas por distintas vías incluyendo la vía política partidaria porque Cabildo Abierto es un partido de derecha y el gobierno está coaligado con tensiones de mil tipos porque ellos buscan espacio propio cada día buscan más espacio ahora pero entonces es un laboratorio en qué medida eso puede ser absorbido por la solidez del juego político yo tengo esperanzas tengo esperanzas creo que en Uruguay posiblemente en la próxima elección pueda volver esperanzas digo fundadas en encuestas en análisis político de los procesos y el gobierno además ha tenido varios contratiempos se va debilitando lógicamente se va desgastando entonces puede volver un gobierno del frente amplio aunque sea con coaliciones más amplias aún que traten de restaurar el ciclo frentista que se pareció en Uruguay al primer ciclo vallista un ciclo también de 15 años que dejó secuelas importantes jurídicas de derechos públicos privados pero eso es otro tema que no vamos a tener tiempo de hablar ahora este frente amplio que puede volver al gobierno ya no es el mismo frente amplio de antes se parece pero no es el mismo bueno siempre pasa eso en política pero entonces habría que hacer un análisis propio específico de cuáles son las caras del caridoscopio del frente amplio como horizonte posible de cambios para el futuro ser otro tema que no tenemos tiempo ahora de tratar Jerónimo antes de despedirte y agradeciéndote enormemente has nombrado a Turén en varias oportunidades y sería lindo unas palabras que homenajeen que lo homenajeen a él sí con mucho cariño lo hago porque era un hombre entrañable Turén tenía una cara de francés más bien malo hierático pero era un hombre muy cálido muy generoso con los latinoamericanos su esposa era también latinoamericana chilena pero no solo la esposa él le apoyó a los perseguidos me acuerdo en Brasil iba a visitarlo cuando estaban presos a mí mismo me dio apoyo con el golpe de estado dos veces una primera vez después yo volví a Argentina de Brasil de Francia y me tuve que ir de nuevo cuando vino toda la debacle total y volví a ir a París entonces siempre es generoso pero bueno Venturén es un pensador fuerte para mí es el sinónimo de joven cuando fui alumno de él era el sinónimo del sociólogo la cabeza sociológica por excelencia y con una mirada muy inquieta en lo popular en lo social en el activismo de la sociedad siempre que derivó en cierto modo a una etapa de filosofía social fuerte pero siempre con un instinto sociológico muy fuerte y deja una impronta él no dejó una escuela como Bourdieu una escuela con minúsculas sin ser peyorativo ¿no? él dejó una escuela de la mirada sobre la sociedad de cómo ver las nuevas fuerzas que emergen en los contextos de conflictos y de lucha y estar siempre atento a los nuevos movimientos sociales digamos que exitosos o no expresan las necesidades de la sociedad entonces es una pérdida grande para el pensamiento sociológico y también para la red larga de amigos que hizo ¿no? me acuerdo una vez en Chile hace unos años entre todos los ex alumnos se hizo una reunión en Isla Negra tres días donde éramos no sé 20 o 25 no sé cuántos sociólogos latinoamericanos donde fue muy muy interesante ver a Turén junto con sus alumnos grandes compartiendo esa sensación de una tarea común siendo él un francés de cepa pero a su vez muy latinoamericano muy comprometido muy yo uso una palabra que no es muy técnica pero muy cariñoso con América y sus luchas me parece que bueno Jerónimo muchísimas gracias por la entrevista por la posibilidad de ayudarnos a reflexionar y a pensar nuestra América gracias a ustedes un placer gracias